Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis aquí hoy estamos en el modo carrera del FIFA con una carrera de Real Madrid y ojo porque nos ha llegado un WhatsApp a la oficina de Real Madrid que Cristiano Ronaldo no está contento en Turín Cristiano Ronaldo no está contento en la Juve y quiere volver a Real Madrid así que lo primero que vamos a hacer va a ser traer de vuelta a Cristiano Ronaldo al Real Madrid para ello vamos a negociar con la Juve saltaron las alarmas de que Cristiano no estaba a gusto y así por sorpresa nos llegó un WhatsApp diciéndonos ¡Eh Presi! que no estoy a gusto en la Juve quisiera volver a Real Madrid y claro el Presi dijo por supuesto haré todo lo posible para que este crack vuelva al mejor equipo del mundo que nos traiga de vuelta esos títulos así que lo primero que vamos a hacer en este modo carrera va a ser fichar a Cristiano él quiere volver, el Madrid quiere que vuelva así que todos contentos vamos allá bueno aquí tenemos a Cristiano Ronaldo vamos a ver si lo podemos fichar tiene un valor de 58 millones, bueno 58 y medio pero seguramente pida mucho más vamos a entrar a negociar vamos a añadirlo a la lista de traspasos y vamos a negociar por Cristiano Ronaldo vamos a ver si la operación no se alarga mucho y podemos traerlo lo antes posible bueno bueno ya estamos aquí en las negociaciones por Cristiano Ronaldo como veis estamos aquí en la oficina del señor Titín vamos a ver si las negociaciones no se alargan mucho podemos fichar a Cristiano Ronaldo la primera primero es ofrecer la cantidad vamos a meterle que le podemos meter valores actuales de 58 millones y medio vamos a meterle 70 millones 70 millones 73 millones vamos a enviar la oferta a ver que nos dice 108 millones piden 108 millones yo no voy a pagar por Cristiano Florentino quiere guardarse varios millones para otros fichajes vamos a hacer una contra oferta y vamos a bajarle a los 90 a los 95 millones por Cristiano es una cifra más que buena 95 millones está muy bien vamos ahí vamos ahí Cristiano Ronaldo a Real Madrid por 95 millones vamos a negociar a negociar ahora con el jugador con Cristiano Ronaldo vamos a ofrecerle 470 creo que aceptará hemos subido mucho el sueldo vale perfecto tenemos a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid vuelve Cristiano Ronaldo al Real Madrid aquí lo tenemos el deseo de Cristiano de volver a Real Madrid se ha hecho realidad el deseo de los madridistas de volver a ver a Cristiano de Bernabéu también vamos a esperar unos días aquí lo tenemos lo está ya ahí vamos a modificar la alineación y ahora os cuento y bueno pues esto sería el 11 con Cristiano Ronaldo ahora mismo tendríamos aquí a Hazard de extremo izquierdo Ronaldo delantero centro y Bale de extremo derecho aquí habría posibles cambios seguramente Vinicius entraría por Bale aunque no sea su banda aquí de MCO también habría muchos cambios por ejemplo Isco lo he puesto ahora mismo de titular pero podría entrar Benzema incluso Modric incluso Valverde aquí habría mucho juego en esa posición aquí sí que no hay tanto juego tenemos a Kroos y a Casemiro titulares Casemiro titula prácticamente no tenemos nada más James no llega al nivel que deseamos y ahora mismo son los dos MCDs claves ahora mismo por así decirlo la defensa tampoco tiene mucho cambio Ramos Barán podríamos meter a Nacho algo se podría hacer con Militao también aquí se me ha olvidado hacer un cambio que lo quiero hacer ahora Mendy titular por Marcelo de momento y Carvajal también titular así que este sería el 11 de momento de Real Madrid posiblemente hayan cambios a lo largo del mercado de fichajes porque queremos sacar un dinero el fichaje de Cristiano amortizarlo vender a James o cederlo ceder sí a Vinicius que ahora mismo no tiene sitio en este equipo mejor cederlo Rodrigo a lo mejor también lo cederíamos o lo dejaríamos también como reserva de Bale eso habría que verlo ahora lo veré Vázquez yo creo que lo vendería y alguno más por aquí también así que vamos a hacer negociaciones y ahora lo vemos chicos bueno después de pensarlo mucho esto de momento es lo que puedo echar lo que puedo ceder o vender a James lo vamos a vender sintiéndolo mucho ya tiene 27 años y no está a un nivel perfecto para estar en el Real Madrid a Lucas Vázquez también lo vamos a vender lleva ya muchos años en el Real Madrid y busca ya una salida no es titular nunca lo ha sido y quiere buscar una salida así que lo ponemos en transferibles y a Vinicius de momento lo vamos a ceder ya que está Hazard y lo tiene muy complicado entrar en este 11 así que de momento estos son los tres jugadores que van a salir este año del Real Madrid y a ver si nos llega alguna oferta la intentaremos negociar para sacar el máximo dinero y ahora nos vemos chicos bueno vamos a meterlo en la lista de transferibles en la lista de traspasos vamos a ver si podemos meter ahí a Kilian Mbappé aunque esté aquí de delantero lo pondríamos de extremo derecho sería sustituto clarísimo de Bale y Bale lo venderíamos también a ver si podemos sacar algo vamos a negociar 67 ahora iba a subir a 160 pero por 7 millones más que menos vamos a aceptar esa oferta y 167 millones Mbappé se convierte en jugador de Real Madrid vamos a negociar ahora con el jugador creemos que no se tuerzan las negociaciones vamos a aceptarlo y Mbappé sería nuevo jugador de Real Madrid vamos a meterlo ya en el equipo y aquí sinceramente Bale sería el perjudicado y ahora es cuando ponemos a Bale a venderlo en la lista de transferibles porque hemos fichado a Kilian Mbappé vamos allá vamos a ponerlo a transferibles y ahora nos vemos bueno y aquí tenemos una oferta de Bale por el Arsenal vamos a negociar porque aquí se puede sacar más tajada vamos a ver si podemos sacar 55 millones más o menos vamos a ofrecerle bueno vamos a hacer que ofrezcan una de 55 a ver si aceptan esta oferta vale perfecto bien 55 millones por Bale se va de Real Madrid al Arsenal y aquí tenemos partido ya de la Liga Santander vamos a guardar para que se quede guardado el fichaje de Bale por el Arsenal vamos a empezar esta temporada vamos a empezar en Bale 2 un partido difícil como veis aquí estamos en la dificultad definitiva y salimos con esta alineación con Hazard, Ronaldo y Mbappé arriba Kroos, Isco, Casemiro de centrocampistas Mendy, Ramos, Valán, Carvajal en la defensa y como portero Courtois la carrera con Carlos Zacapo es veloz Iago pero es veloz Iago se la quiere llevar Iago madre mía la que le ha liado mano a mano de Iago sigue Iago genio 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 Iago Aspas mamma mía lo que hizo el número 10 del equipo Vigués es bueno este tipo es bueno Iago el Celta subido a la espalda de su guía espiritual el Celta dándose la mano y abrazándose a Iago Aspas un balón que parecía perdido una pelota que parecía perdida una carrera que parecía imposible aguantó se la lió acabó el partido y el Real Madrid pierde su primer partido Celta 1 Real Madrid 0 bueno llegamos a la segunda jornada de esta liga Santander el Real Madrid se enfrenta al Valladolid en el Real Madrid quiere ganar ganó la primera la segunda no pero luego roba y entrega Azar Azar solo Azar gol 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 llegó el primero llegó el primero de Denasar en ese robo de Fede Valverde la pone en largo para la carrera del Belga que mete el pie entre él y el defensa el balón va la pelota la pelota le cae a Cristiano Cristiano Bicicleta le disparo desde lejos que golazo que golazo que golazo que golazo que golazo gol del Real Madrid marca el segundo Cristiano Ronaldo que se tiró la bicicleta que encontró un pequeño espacio que disparó con muchísima dureza pero también con colocación y que hizo lo que estamos viendo que algunos aficionados del Real Madrid le ovación a Indiales de la grada que golazo que acaba de marcar Cristiano para poner el segundo en el marcador ha finalizado esta segunda jornada de esta primera división tenemos al Atlético como líder junto con el Eibach y Barcelona que son los los únicos tres equipos que han logrado los seis puntos y Real Madrid va décimo con esos tres puntitos logrados ante el Valladolid y esa derrota contra el Celta bueno pues este ha sido el primer capítulo de este modo carrera espero que os haya gustado si es así dadle a like suscribiros y hasta la próxima